Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión les voy a enseñar como borrar elementos que están ahí ocultos, vacíos que están tal vez en alguna posición en Z que por alguna razón no podemos seleccionar de forma normal aquí tengo un dibujo que por ejemplo si yo les doy un zoom extendido no me centro el dibujo que yo tengo aquí en la pantalla me está indicando que en esta área tengo algo que obviamente el comando lo está tomando en cuenta en el momento de hacer el zoom y aquí me doy cuenta que tengo ciertos elementos que no puedo seleccionar de forma normal de ninguna forma los puedo seleccionar bueno, de la forma así sencilla entonces para esto existe un par de comandos el primero de ellos se llama QSELECT enter este comando nos permite seleccionar tanto elementos individuales como todo el dibujo nos permite seleccionar bloque, nos permite seleccionar líneas, polilíneas entonces en este caso como no sabemos que es lo que queremos seleccionar no sabemos si es un bloque, si es un hatch lo que tenemos que hacer es aquí en esta parte donde dice Operator darle en seleccionar todo damos OK como pueden ver nos está seleccionando el dibujo que queremos mantener y nos está seleccionando aquí unos elementos que en este caso para saber exactamente cuáles son damos Shift y seleccionamos el dibujo que queremos mantener y bueno aquí ya me está indicando que son un par de hatch que por alguna razón no sé si porque aquí marca que no tienen un fondo pueden estar en alguna posición en Z diferente o por alguna propiedad estaban ahí medio ocultos y nos podemos seleccionar entonces con este comando ya vamos seleccionar podrían haber sido bloques, cuadros de textos vacíos, etc. entonces simplemente seleccionamos la E para activar el comando de borrar damos Enter y los eliminamos ahora si yo doy un zoom extendido y únicamente me seleccione el dibujo que yo quiero mantener ahora hay otro comando que es un poco más directo, nos regresamos el siguiente comando se llama SELECT tal cual SELECT SELECT después activamos el comando ALL de TODOS nos selecciona nos selecciona el dibujo que está en todo el área y después puchamos SHIFT, deseleccionamos el área damos Enter y de igual forma me seleccione todos los dibujos que están ahí ocultos o transparentes o como les menciono en otra área de Z este comando es más directo ya después igual tenemos que teclar E para activar el comando de borrar y los eliminamos ahora si damos un zoom extendido y simplemente me muestra el dibujo que yo quiero mantener y no hay más después tenemos que purgar el dibujo con PU para eliminar estos elementos que nos están utilizando bueno, este par de comandos son son súper útiles para para estas situaciones en las que no entendemos por qué este por qué tenemos estos elementos ahí medio ocultos que incluso no están ni apagados no están congelados ya sea que que nosotros mismos o alguien que nos haya pasado el archivo haya cometido estos errores y bueno con este par de comandos podemos eliminarlo y bueno espero que les haya gustado denle like suscríbanse y compartan nos vemos en el próximo video hasta la próxima